Este jueves 16 de mayo comenzó la Vuelta Juvenil que organiza la Federación Costarricense de Ciclismo y que se corre en San Carlos. Y desde esta primera etapa la generaleña Francel Martínez del PZ Cycling Team tomó el primer puesto en la categoría prejuvenil. La pedalista paró el cronómetro con un tiempo de 1 hora 24.13. Una etapa bastante dura, el clima es bastante caliente y bastante húmedo, pero gracias a Dios se nos dieron unas buenas sensaciones y unas rivales demasiado buenas. Todas andan muy bien, sinceramente, ninguna en ningún momento se desagó. La verdad es que las felicito a todas porque tienen un gran nivel. La contra ya la reconocí, sinceramente es mi prueba favorita, entonces a darlo todo. La segunda etapa de esta vuelta se corre este viernes con una contrarreloj de 10 kilómetros. Pérez Celedón tiene 20 pedalistas participando.